El siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o Siglo de las Luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Los científicos de la Ilustración hicieron muchos descubrimientos reuniéndose la mayoría del conocimiento de la época en la primera Gran Enciclopedia, recopilada en Francia por el escritor Diderot. Los filósofos de la Ilustración criticaron las tradicionales formas de gobierno. Escritores como Voltaire y Rousseau adelantaron ideas que todavía en nuestros días perviven. Libertad, pensamiento sin censura e igualdad de oportunidades. La gente luchó por estas ideas. En Francia, los revolucionarios tomaron las calles y establecieron una república. Supuso un gran costo. Los opositores eran ejecutados en la guillotina y la república cayó cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador. Madame Roland llegó a decir Ah libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre.